qué tal amigos buenas tardes buenas tardes amigos de nuestro canal con garra con garras échale tigre échale barra échale león pues vamos a hacer otro vídeo a ver si se escucha porque las campañas políticas vienen con todo y bueno estoy mostrando aquí unos árboles sembrados en tipo bosque están sobre una laja una piedra muy plana este también es un bosquecito así se les llama en el mundo bonsai son unos árboles pequeños que también los tenemos plantados sobre una piedra esta es una piedra blanca más caliza pero ahí pueden vivir y este bosquecito mucho más pequeño también con unos arbolitos muy pequeños la forma de sembrar es tipo bosque y pues ya tenemos algunos años con éste con estos ejemplares y entonces aquí estamos vamos a hacer otra siembra tenemos aquí una combinación de materiales tierra con mucha materia orgánica es de hojarasca algo de piedra pomex un ladrillo granulado y ahí vemos carbón pues vamos a hacer el carbón en trozos más pequeños ya tenemos granulado el carbón y ya se fueron un poquito se van alejando los de la campaña política entonces creo que se va a oír cuando vayamos grabando ya está granulado el carbón citó lo vamos a combinar lo vamos a revolver para hacer un sustrato y después plantar un bosque citó pues mira ya está más combinado y pues vamos a seguir haciendo este proceso tenemos esta piedra natural así plana se ven unos ganchitos como unas grapitas que las pegamos con plástico loca unos alambres para hacer ahí un amarre y poder sujetar unos arbolitos pues vamos a colocar ahí unos alambritos son de cobre no se oxidan con el agua con la humedad resisten muy bien hoy están en el mundo bonsai dicen utilizan la palabra anclar que sería sinónimo de sujetar amarrar bueno pues vamos a anclar ahí unos arbolitos ya va dando va teniendo forma en esta parte aprovecho para mandar un saludo a un amigazo que es el conocedor del mundo bonsai a mi amigo bernardo gonzález sánchez que amablemente me dio estos arbolitos me los trajo hasta aquí a la casa entonces pues mandó un saludo y mi agradecimiento ahí ya va quedando nuestro bosquecito y amarrados los árboles anclados con con el hambre de cobre ya sujetados a la piedra con el sustrato que ya tenemos y para que no se nos vaya el sustrato en el riego pues vamos a poner algo de musgo pues ayer subimos un vídeo para el canal donde el musgo lo trajimos del cerro estaba seco completamente seco lo pusimos 24 horas a remojarse y ahora ya va poniéndose verde se adhiere a la piedra se adhiere al sustrato y nos ayuda a mantener vertical el arbolito que tal pues ya va quedando nos falta riego y en este momento lo haremos eso hay que mojar muy bien que se moje todito pues ya tenemos compañía aquí ya está nuestro nuestro bosquecito falta darle forma a los tronquitos eso se les da con un alambrado y que se pongan como uno pues llevándolos a que vayan teniendo una forma específica pero pues este es nuestro vídeo de hoy esperemos que les guste y como nosotros decimos si te gusta me regalas un like y si no pues solo me ves si puedes me compartes suscríbete a mi canal muchas gracias hasta el próximo vídeo échale garra échale tigre échale león échale león échale león ¡Gracias!